Un 1 de agosto de 1908 nació en Osorno el club de fútbol Bernardo Higgins que este lunes celebró 114 años de vida junto a sus asociados en la sede de la institución ubicada en calle 18 de septiembre con Amador Barrientos. En la oportunidad el presidente de la institución Marco Antonio Barrientos se mostró feliz de celebrar un nuevo aniversario con el objetivo, señaló, de continuar con la formación de deportistas tanto niños, jóvenes y adultos. Así estamos ya gracias a Dios que estamos viviendo 114 años de vida y esto bueno, como comenzó en 1908, ha pasado mucha historia, rica historia durante todos estos años y nos corresponde ahora seguir adelante con estos aniversarios, seguir con el objetivo que tenemos que es del deporte, crecer con los niños, enseñarles lo que es el deporte, el fútbol, crecer sano y eso es la misión que nos entregaron nuestros antepasados y estamos tratando de seguir con el legado que ellos nos impusieron. Barrientos valoró el trabajo que realizan con diversas organizaciones como el municipio de Osorno que les permite seguir adelante, donde además del fútbol también están trabajando con jóvenes en el tenis de mesa. El club está inserto en la asociación de fútbol amateur Osorno, que es la AFU. Tenemos siete series todos los años en competencia, que son niños de tercer infantil, segundo infantil, primer infantil, de ahí ya vienen jóvenes juveniles y ya los adultos. Después ya terminamos con el senior y super senior, que ya es la última serie, que es entretención de participativa más que nada que competitiva. También estamos apoyando un tema de la rama de tenis de mesa, que hay apadrinando a niños que también quieren aprender, aprovechar la infraestructura que gracias al proyecto está bien amplia. Tenemos mesas de ping-pong, tenemos materiales como para apoyarlo y tenemos una escuela de fútbol también que es formativa sobre todo, que también con horario de la municipalidad, estamos los miércoles, los viernes, trabajando con niños, formándolos como deportistas, ayudándolos a crecer sanos. En la oportunidad los dirigentes fueron acompañados por el alcalde, Metério Carrillo, quien valoró el trabajo de la institución deportiva en Osorno, deseándoles éxito en su gestión y reafirmando el compromiso del municipio y del consejo municipal para apoyar a sus instituciones. Sí, mira, es una gran institución deportiva que tiene una larga trayectoria, que ha sido uno de los referentes en el fútbol de nuestra comuna y quisimos venir a acompañar un momento a sus asociados, a sus jugadores, a su directiva, a su presidente, don Marcos Barriento, ya que cuando una institución logra permanecer en el tiempo por 114 años significa que ha habido un trabajo, una seriedad, un compromiso por fomentar el deporte en nuestra comuna. Por ende, solamente desearles felicitaciones, éxito en la gestión que ellos están desarrollando y decirles que siempre van a contar con un municipio, con una gestión y con un consejo municipal que va a estar dispuesto a colaborar y apoyarlo en todo lo que signifique el desarrollo del deporte en nuestra comuna y especialmente del curioso club Bernardo O'Higgins. En la oportunidad del alcalde, Emeterio Carrillo, se entrega a los dirigentes de un galvano destacando la trayectoria del club de fútbol Bernardo O'Higgins durante sus 114 años de vida.